Ustedes, Marixa Costa, La Bruja de Cachiche. En este momento vamos a ver cuántas personas más nos van a seguir en esta conferencia que es súper importante para cómo conseguir a la pareja ideal, perfecta, que se mantenga con el paso del tiempo. Muchos estamos equivocados pensando que las cosas no van a funcionar, las cosas no son como esperábamos. Ayer tocamos varios temas sobre la relación de pareja y cómo hacer que la pareja, sea hombre o sea mujer, nos tome en serio que no solamente sea una relación pasajera, porque como les vuelvo a repetir, uno tiene que tener objetivos en la vida y es importante y necesario que los seres humanos tengamos nuestra media naranja o nuestra costilla a nuestro lado para compartir todos los momentos que se presentan en nuestra vida. Yo, en el transcurso de mi carrera como coach y como esotérica que soy, recibo muchas llamadas de las personas, hombres y mujeres que me dicen si yo hago trabajos para que la relación de pareja sea fuerte o que la pareja regrese porque se fue, etc. Yo sigo siendo tan transparente y sincera como siempre. Bueno, nadie puede obligar a nadie a que te ame, nadie, ni nada sobrenatural como la gente cree y esté equivocada que con un amarre de 24 horas vas a lograr que la pareja regrese y te ame. Yo vuelvo a decirles lo mismo, ¿no? Que si nosotros no hicimos un buen cimiento para esta relación, esto no va a funcionar, jamás va a funcionar, porque los primeros días cuando nos casamos o convivimos, los primeros días son maravillosos y conforme van pasando los días y los meses y el año, dos años y tres años, se acabó todo, porque eso es lo que nosotros hacemos, aburrir a nuestras parejas, tanto el hombre como la mujer, piensan, como mujer que soy y que son muchas las que me están escuchando, quieren optar la postura de la madre, entonces empiezan, párate bien, siéntate bien, no hables así, no comas azar, haz esto, haz aquello, llega un momento en que el hombre se hartan y ya no quiere saber absolutamente nada, muchos matrimonios o personas que conviven juntos, siguen juntos por miedo a quedarse solos, por necesidad, igual. El hombre cuando está conviviendo con una mujer adopta la postura del padre y tiene conceptos equivocados, porque piensa de que también tiene que pedirle permiso a la mujer, de que tiene que decirle todo lo que va a hacer, cuánto va a gastar, que no va a gastar, que píntate así, que te estás maquillando mucho, que ese vestido está muy alto, que es muy apretado, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ambas personas llegan al punto de que ya no toleran esta situación, ya no la toleran, y tanto uno como el otro, simplemente aguantan, porque no tienen donde ir, porque en el caso de la mujer, muchas no trabajan y dependen del marido, o porque simplemente pues tienen que seguir siendo de, la señora de, o el hombre, tener a una mujer como un maniquí que la va a llevar donde puede presentarla, porque es la imagen del matrimonio, ¿no? Entonces, esto no puede suceder en la pareja. Para ello, cuando uno toma decisiones y quiere contraer una vida conyugal, sea con el matrimonio o simplemente con la convivencia, tiene que saber y conocer a la persona, cuáles son sus costumbres, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cómo te trata, para poder seguir adelante, porque si tú solamente vas a pensar, sea hombre, sea mujer, solamente en la pasión, la pasión se acaba, la pasión se acaba, la pasión se acaba y se acaba porque por todos estos detalles que les he mencionado, entonces no podemos permitir de que esto se acabe, esto tiene que crecer cada día más, el amor es maravilloso, cuando uno está enamorado es hermoso, cuando uno ama a la persona, la ama realmente no por el físico, sino por lo que tiene dentro, por sus acciones, por sus detalles, por su manera de hablar, por su manera de atenderte, sea hombre, sea mujer, cuando uno realmente ama a la persona y tienes un contacto sexual con la persona, obviamente muchos pacientes han llegado a mí para decirme, esto es correcto lo que yo hago, mi marido o mi mujer quiere que yo haga esto o aquello, es correcto, sí es correcto, porque en el amor todo se vale, y cuando tú estás enamorado o enamorada, realmente disfrutas cuando tienes ese contacto de piel a piel, tú te embriagas con su olor, no el perfume que te echaste, es caro, sino la propia, el propio olor de su cuerpo, eso se llama la feromona, nosotros producimos feromona y cuando estábamos más jóvenes producimos más, más feromona, es una hormona que sale por intermedio de nuestros poros y lo sentimos agradable, delicioso y nos embriaga de ese aroma de la pareja, eso es el amor, eso es estar enamorado, entonces no confundamos una cosa con la otra, tenemos que aprender a amar, aprender a amar con cien mil, cien mil, cien mil, cien mil defectos y dos cualidades, nada más, nada más, dos cualidades, cien mil defectos y dos cualidades, entonces a esos defectos que tienen, que tienen ambos, no, hay que tratar de limarlos, para que resalten esas dos cualidades tan hermosas, por decirlo así, no, cuando vivimos con la persona o convivimos con la pareja, lo que nosotros hacemos es criticar mañana, tarde, noche, pero de la peor forma y de la peor forma que hace de que se vayan creando resentimientos y son sentimientos que ya no puedes borrar, vas hiriendo a la persona con una y otra palabra, con una y otra acción y van quebrando esa relación, entonces tú no puedes estar maltratando a la persona con la que tú vives, es muy importante nuevamente les digo, que ustedes sepan quién es, dónde vive, qué costumbres tiene, no, si es borracho, no es borracho, o la mujer es juerguera, etc., entonces uno tiene que saber con quién se va a relacionar, ahora como les dije ayer, es muy fácil averiguar, antes, cuando yo era joven, no había la facilidad de averiguar quién es el tipo con el que tú estás saliendo y el que te jura amor eterno, solamente por referencias, y la vida era totalmente diferente, ahora tú entras a la computadora, te vas a la sunar, averiguas si tiene carro, si tiene carro, si cuánto gana, cuánto no gana, antes tú no podías hacer nada de eso, y la mujer también estaba mal vista, si uno indagaba, veía, buscaba, no, entonces esto, ahora tenemos todas las facilidades por internet, averiguar quiénes son, cómo son, en qué trabajan, a qué se dedican, qué clase de personas son, entonces eso es muy importante, saber quién es la persona, para poder, obviamente, labrar un futuro juntos, porque la unión de la pareja es lograr un objetivo juntos, hasta el fin de sus días, no un año, dos años, tres años y pum, le tiro una patada y cambio de mujer o de hombre, y voy rodando por el mundo y cuando ya uno se mira al espejo, uno dice, pucha, pero cómo pasó el tiempo, ¿no? y qué hice, perdí el tiempo, no tengo un hogar constituido, no tengo hijos, no tengo familia, no tengo nada, me quedé solo o sola, entonces eso es súper importante, saber con quién uno va a estar y sobre todo el trato a la persona, ¿no? por ejemplo, hay muchas, muchas, muchas personas que, bueno, ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? El hombre está viendo la televisión o la mujer viendo la televisión, haciendo cualquier otra cosa en la casa, si es que le apetece hacerlo, ¿no? porque ahora, por ejemplo, con la pandemia, hay muchas cosas que pueden hacer en conjunto, en familia, los hijos, el esposo, la esposa, ¿no? como decorar nuevo la casa, volverla a pintar, acomodar los clósetes, o sea, todo es una organización en conjunto, y eso hace que se unan más, que estén más juntos, que puedan compartir muchas cosas, eso es muy, muy importante, entonces, ustedes ahí, pueden manejar las cosas de diferente manera, por ejemplo, esto, la mujer le dice al hombre, ¿no? esto, Jorge, Pedro, Juan, ¿cómo se llaman? ¡Saca la basura! El hombre no lo escucha de buena forma, porque ustedes están ordenando, ¡saca la basura! Pero si tú, como mujer, le dices a tu pareja, Mi amor, ¿me sacas la basura, por favor? Eso ya suena diferente, totalmente distinto suena, Mi amor, ¿saca la basura? Pero tampoco suena agradable, cuando tú le dices, ¿podría sacar la basura? Eso provoca el rechazo al hombre. ¿Podrías? ¿Puedes? Igual, no te lo dicen a ti, como mujer. Hay formas que te digan, ¿puedes sacar la basura? Oh, perdón esto, cariño, ¿me sacas la basura? ¿O ya es la hora para sacar la basura al cielo? Hay formas de hablar. Si tú empleas palabras dulces, tanto el hombre como la mujer, esto va a tornarse de otra manera, va a haber más armonía en la casa, porque no hay órdenes, nadie ordena a nadie, porque todo el mundo hace las cosas de buena forma, igual que a los hijos, igual que a los hijos. Si tú a los hijos le dices de formas de tipo sargento, el hijo lo va a hacer porque sabe que le va a caer su chiquita, pero no lo hace de buena forma. Ni siquiera va a tomar el interés del día siguiente sacar la basura o ordenar su cuarto. Muchas parejas, por ejemplo, discuten porque llegan y lo primero que hacen es botar los zapatos por aquí, las medias por allá, etc. y el cuarto o desde que están entrando a la casa empiezan a dejar las llaves tiradas por aquí, por allá, los papeles, etc. Bueno, hay formas de organizarse. La mujer tiene que ser muy inteligente. Si bien es cierto, no eres la empleada doméstica para estar todo el día en el plan de recoger, arreglar, volver, no. Hacerle ver que tu casa es hermosa. Es hermosa. Y cada vez se vuelve más hermosa cuando cada uno es ordenado y va dejando las cosas en su sitio. No das mayor trabajo al otro. Se dividen los quehaceres de la casa. Las cosas van a ser distintas, totalmente distintas porque cada uno está colaborando. Llega la visita y de repente todo está tirado, todo revuelto y empieza la discusión que sí, que tú dejaste, que tú volviste. O sea, la convivencia y el matrimonio, nuevamente les digo, es una sociedad. Una sociedad. Es una empresa donde uno como empresa tiene que organizarla, administrarla y tratar a sus empleados, al gerente con respeto. Entonces, quiero que entiendan cómo es la temática de lo que es la convivencia o el matrimonio. El matrimonio es hermoso, es hermoso cuando hay comprensión, cuando hay sabiduría para poder salir adelante. Esto no quiere decir de que no van a haber problemas. Problemas hay montones. Porque siempre va a haber todos los días un problema más, un problema más, un problema más. Pero hay que saberlo sobrellevar. Hay que saber manejar la situación. para salir adelante de los problemas chiquitos y de los problemas más grandes. Y poder compartir las cosas tranquilas y tratar de ser feliz en la convivencia. Es muy importante. Y como les vuelvo a repetir, esto, no hay trabajo de amarre en 24 horas. No existe. No se dejen estafar ni engañar. nosotros somos arquitectos de nuestro destino amoroso. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Yo recibo notas de todos los días, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Acá lo más importante es tu marido o tu mujer te faltó el respeto, te pegó, dejó de cumplir con sus obligaciones. Si estas dos cosas no las ha hecho, entonces esfuércense por salir adelante, por cambiar, por ser cada día mejor. Yo cuando hubiera querido no divorciarme, por ejemplo, yo traté y traté y traté y traté de salir adelante, pero lamentablemente cuando la otra parte no pone nada de sí, no se puede. y los peores errores fueron el maltrato y dejar de cumplir con sus obligaciones. ¿No? Entonces, eso ya tú no lo puedes reparar, no puedes reparar porque son heridas muy, muy grandes que te dejan, muy grandes. El que te levanten la mano al que te torturen psicológicamente son cosas que ya tú no puedes cambiar, ya no las puedes borrar. Pero sin embargo hay otras cosas, ¿no? Que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno habla para no herir a la otra persona, para que no vayan creciendo los resentimientos, los dolores internos. Es importante que tengamos pequeños detalles, tanto el hombre como la mujer. No necesitas comprar una docena, dos docenas de rosas para decirle a tu mujer, ok, me acordé de ti. No. Basta que le compres una rosa y aparezcas con la rosa y le digas cuánto la amas, no te imaginas qué importantes son esos detalles para la mujer o que le compres un chocolate o que, no sé, cualquier detalle sin mayor gasto económico. Son detalles importantes que tú vas dándote cuenta que esa persona en la calle ha pensado en ti, tanto el hombre como la mujer. la mujer también tiene que tener sus pequeños detalles, ¿no? De repente un día X esperarlo con la cena que a él más le gusta, con el trago para cuando llegue en la noche, ¿no? Encerrarte en tu cuarto y tener una noche apasionada. O sea, son cosas que cuando convivimos nos olvidamos, nos olvidamos de tener esos detalles tan importantes que necesitamos. Entonces, tengamos cuidado cuando hablemos porque herimos, herimos. Hay que pensar antes de abrir la boca y no maltratar a la pareja. Yo recuerdo, les voy a contar un poquito una anécdota, pasajes de mi vida, ¿no? Que eso me marcó mucho y lo cuento con mucha alegría, con mucha felicidad porque eso es lo que me marcó y yo soy feliz hasta la fecha. ¿no? Mis padres tuvieron un romance y un amor de toda su vida. Ellos fueron novios desde la escuelita, desde la escuelita y tenían unos amigos en común de la escuelita que era también una pareja y ellos han crecido juntos y siempre eran novios llegó el momento en que ambas parejas se casaron ¿no? Y las dos mujeres salieron embarazadas ¿no? Una un año antes ¿no? que la otra. Mi mamá fue la que se embarazó primero y después la señora que con mucho amor la llamaba tía y a su marido tío porque fueron parte de mi familia de mi vida realmente ellos fueron mi familia mis tíos porque mis tíos verdaderos ni los veo ni los frecuento ni nada ellos fueron mi familia entonces ellos salían juntos e iban a cenar a bailar esto hacían las reuniones familiares cuando tuvieron cada uno tuvo dos hijos entonces compartíamos ellos son mis primos ¿no? y compartíamos y crecimos juntos y yo observaba como las dos parejas se amaban mi padre siempre iba de la mano abrazada con mi madre mi padre cuando salía temprano a hacer sus cosas y regresaba a la casa siempre la besaba mi mamá en la boca delante de todo el mundo hay de mi mamá que no se hubiera maquillado los labios ¿no? le decía Gloria ¿estás enferma? mi mamá era una lady mi mamá andaba bien maquillada y las personas que me escuchen y me conozcan desde muy chica estarán diciendo Marisa está hablando la verdad ¿no? mi madre nunca la vi sin maquillarse nunca la vi despeinada nunca la vi maltrajeada ella se metía al baño se bañaba se maquillaba y se cambiaba como quien se iba a la calle y en la noche se volvía se volvía a bañar se volvía a maquillar y se ponía sus camisones yo la fastidiaba porque parecía esto la esposa de Frank Stein ¿no? andaba toda regia sus uñas bien pintadas y mi mamá también era esotérica pero yo siempre he visto ese amor entre ellos mucho amor mi padre salía regresaba y siempre le traía que flores que empanadas que pastelitos que el panetón que la no sé qué que la no sé cuántos todo el tiempo y mi mamá igual que le preparaba sus exquisiteces a mi papá o que si salía y compraba cosas también le llevaba algo especial a mi papá ellos se amaban y siempre priorizaron su relación de pareja siempre y nos educaron de una forma tan especial que nosotros éramos súper independientes nuestra casa nunca estuvo desordenada y bueno en ese entonces también había el servicio de limpieza teníamos cocinera lavandera empleada de servicio etcétera y cuando éramos bebés teníamos nanas pero siempre la casa andaba ordenada brillante ¿no? y ya con el correr del tiempo obviamente se fue escaseando el servicio doméstico ¿no? pero nunca se le vio a una pareja agresiva un ambiente tenso jamás jamás mi papá hacía que se la respetara a mi mamá que se le respetara el sueño que se le respetara todo igual igual mi mamá a mi papá y los días domingo salíamos en familia a comer a un restaurante y se ponían de acuerdo dónde vamos a comer qué quieres comer ya pero yo quiero comer lo otro ¿no? entonces se iba a un restaurante donde se podía pedir diferentes cosas pero comíamos todos juntos y nadie se estaba malhumorado un hijetón sin embargo yo veo en otras relaciones ¿no? de que vamos a comer y te imponen por decirte un puero a la brasa y tú no quieres comer puero a la brasa porque estás sin dieta y quieres comerte un ceviche o algo a la parrilla ¿no? entonces esto ya pues comes de mala gana la salida no fue agradable ¿no? entonces les cuento esta experiencia porque a mí me marcó mucho y yo añoraba y deseaba que mi matrimonio fuera feliz fuera igual ¿no? incluso hasta el método de cocinar y todo era tan simple pero había tanta abundancia de comida ¿no? pero mi mamá nunca se hizo problemas tampoco en la cocina ni nada siempre era era buscado siempre estaba lista para el asunto ¿no? y y mi madre cuando fallece mi papá se sentó a esperar que salga el médico para darle la terrible noticia que mi mamá había fallecido y mi papá lloró en silencio en silencio y me dijo ¿qué voy a hacer ahora sin mi costilla? ¿qué voy a hacer? pasaron los meses el año los dos años y yo buscaba que mi papá se pudiera empatar con otra persona para que no estuviera solo y me dijo Marisa como tu mamá nunca voy a encontrar ¿qué quieres? que me empate con una vieja mondonguda no sé qué no sé cuánto me decía porque mi mamá era muy muy delgada muy elegante muy fina tanta vieja jamás voy a encontrar un amor con tu madre y bueno él ha fallecido y falleció solo pero ese es el gran amor que se han tenido y lo que yo he vivido y he visto un padre no pegalón no borracho no faltoso amoroso o sea yo no tenía que buscar cosas así y ahora que tenemos la oportunidad de poder ver quién es fulano quién es sultano quién es mengano hagámoslo para poder lograr una relación satisfactoria recuerden que los hijos son parte del fruto de nuestro amor y eso es muy importante que lo tengan en cuenta primero piensen como pareja los hijos son parte del fruto de nuestro amor y nos pueden priorizar obviamente con eso no les quiero decir que los dejen de lado que no los amen que no les presten atención no 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 todo tiene su tiempo su momento y su lugar ok no sé esto si ustedes qué es lo que están pasando qué es lo que están viviendo si pueden hacer un comentario me encantaría pues responderle muchas pautas que quisieran seguir ¿no? pero nuevamente quiero que sepan que el amor se construye no se obliga no se obliga el amor y los hombres son totalmente diferentes a las mujeres piensan distinto reaccionan distinto nosotras o nosotras y nosotros hombres y mujeres necesitamos también nuestro espacio nuestro espacio es muy importante el espacio para el hombre y para la mujer la mujer quiere conversar hablar cuando tenemos problemas queremos contarlo y vamos y nos hacemos como un como una terapia cuando nos juntamos con las amigas y comenzamos a contar ¿no? cosa que a veces cuando llega el marido o el novio con el que estamos saliendo lo lo atoramos de todas nuestras nuestras preocupaciones inquietudes y el hombre y nosotros decimos ay pero ese no me escucha no me quiere no me toma atención sino que ellos tienen otra manera de enfocar las cosas entonces tanto ellos como nosotros tenemos que tener un espacio un día a la semana o una vez al mes o cada 15 días no sé es cuestión de que con la pareja coordinen y se pongan de acuerdo para que cada uno salga con sus amigos y hagan las cosas que quieren hacer hablar criticar loriar reír llorar pero muy aparte de la pareja para que se sienta libre y con eso no quiero decir de que la pareja va a salir a ponerle los cuernos no necesita poner cuernos los cuernos se los van a poner cuando uno hombre o mujer llegue a hartar a la persona que todos los días le digas tú no me quieres tú no me quieres ¿no? ¿por qué bienestar? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué aquí? ¿por qué allá? entonces pucha y llega a su casa y encuentra a una mujer en pijama desmaquillada con los pelos parados etcétera o llega la mujer de la calle y el hombre está todo con chancletas despeinado no se ha afeitado no se ha bañado ¿no? ¿qué pasa? ¿no? tú sales a la calle y encuentras otra cosa totalmente diferente encuentras a la persona que realmente está wow súper arreglado esperando y viendo por ti te das cuenta entonces definitivamente necesitamos espacios para poder estar libres para poder estar en contacto con los amigos a ver cuando conectarse con ellos a ver en qué momento se puede uno disipar y tratar de ser uno mismo y uno tiene que aprender a ser uno no tomar posturas no cambiar posturas no no ser otra persona yo he notado por ejemplo que hay hombres que vienen con su pareja ¿no? y esto es mío esto es mío y están caminando en la calle y de repente esto los ves ¿no? y yo tengo la costumbre de abrazar y besar a mis amigos son muy afectuosa y eso no quiere decir que yo quiera algo con ellos ¿no? entonces esto de repente te ven ¿no? ya de lejos se están viendo y están asustados que tú vayas a ir y los vayas a abrazar y besar ¿no? entonces pasan con una cara de palo y solamente te hacen te mueven las cejas nada más entonces yo digo uy ¿pero qué pasa? entonces otro día voy caminando y por ahí me encuentro con esta persona pero yo no con la pareja sino lo encuentro solo y ahí sí se acerca y me abraza me besa me grita ¿cómo estás? que no sé qué oye ¿qué te pasa? o sea ahora tú me saludas y y cuando estoy abajo con tu mujer ni me hablabas ¿qué pasó? y esto me miran y se rían ¿no? pero eso no es bueno porque esto no es bueno porque no eres sincero no estás no estás sincero contigo mismo entonces tienes que aprender a ser esto sincero para que la gente para que tu pareja sepa realmente quién eres porque si no nunca vas a saber quién eres o por ejemplo suena el celular ¿no? algo sí no ya claro amor ¿quién era? un amigo un amigo y nada más te contesto ¿no? entonces ya te entra la intriga ¿no? es una llamada dos llamadas tres llamadas sí no qué fue no sé claro mañana o sea palabras cortísimas y te entra la desconfianza ¿por qué no decir hola fulanito ¿cómo estás? qué gusto que me digas llamado ¿en qué te puedo servir? ¿cómo estás? ¿cuándo nos vemos? no, no sé pongámonos de acuerdo ¿no? nos podemos hasta juntar con tu esposa mi esposo no sé tú dime cuelgo ¿quién te llamó? o ni siquiera esperar que me diga ¿quién te llamó? oye amor llamó Pedro dice que mañana nos reunamos en su casa o me está llamando para ver el problema que hay en oficina o sea dar información eso no quiere decir que te estén husmeando todos los pasos a seguir entonces es muy importante que seas transparente sincero tanto uno como el otro y así no empiece lo que es la inseguridad la duda entonces como yo no sé quién lo ha llamado agarro su celular y comienzo a mirar el celular quién me llamó fulano asultado me engana qué horas que no sé qué que no sé cuántos ¿por qué? ¿por qué? eso no podemos hacer porque estamos invadiendo la privacidad de la otra persona ¿te gustaría que te hagan eso? ¿verdad que no? yo no tengo por qué tener mi celular con clave porque no tengo nada que ocultar nada que ocultar tengo entonces ¿quieres ser feliz? sé transparente tanto uno como el otro si no son transparentes van a tener muchos problemas en el camino ochenta mil problemas en el camino eso es muy importante que ustedes sepan y importante es crear relaciones afectuosas y duraderas pocas personas son capaces de hacer crecer el amor el respeto y aceptar sus diferencias eso hace que el amor florezca aceptar aceptar el respeto aceptar sus diferencias porque van a haber diferencias no van a estar de acuerdo muchas veces en algo pero sentémonos y conversemos y eso va a ser maravilloso porque así vamos a poder lograr el éxito de lo que queremos hacer y de nuestra relación es importante todo eso súper importante así que espero que con estas pequeñas pautas que les he dado ustedes puedan arreglar un poquito la relación recuerden de que cualquier consulta que deseen hacer pueden llamarme a mi celular vía whatsapp llamada video llamada por whatsapp estoy atendiendo las consultas soy terapeuta si necesitan una terapia de pareja pueden también solicitarla hacer una cita y yo gustosa podemos trabajar en las terapias de pareja yo quiero que ustedes tomen un poco más de conciencia de lo que hemos conversado y hablado para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta como es la situación y que pongan las cosas en un tamiz y dejen todo lo bueno y voten todo lo malo las actitudes malas que hemos tenido para con nuestras parejas y para con nosotros mismos porque nosotros mismos también nos hemos maltratado nos hemos descuidado de nuestra persona y no nos hemos dado cuenta esto si si realmente esto está funcionando o no tenemos que darnos cuenta mirarnos al espejo verdad lo que está diciendo Marisa yo me he descuidado por eso es la indiferencia de mi pareja por eso ya no nos citamos como antes cuando éramos novios enamorados nos encontramos a las 5 que te parece si nos vamos al cine a tomar lonche o nos vamos a nuestro rincón favorito a disfrutar de nuestra intimidad no ya no ya no ya se perdió todo eso entonces tenemos que retomarlo para que el amor persista y esté vivo necesito necesito que ustedes se inscriban o perdón se suscriban a mi canal de youtube porque ahí voy a seguir dando pautas dando los horóscopos etc suscríbanse pongan un like en mi página de youtube Marisa Costa la bruja de cachiche encantadísima de ayudarlos y compartir con ustedes un poco más de mis conocimientos yo mañana a las misma hora a las 7 de la noche quiero tocar los 7 puntos importantes para tener la pareja ideal ¿no? y los puntos importantes son la lealdad la lealdad con la pareja el compromiso que tú tienes para con la pareja el tener hijos ¿qué significa el tener hijos? ¿ok? tener un espacio un espacio seguro y privado para la vida de pareja eso es importantísimo ah ya yo me decido esto vivir contigo ¿no? y me voy a tu casa a vivir me voy a tu casa a vivir entonces tú vas a vivir en el cuarto de soltero que llegas con tu pareja o viceversa ¿no? y tú no tienes un espacio privado tú estás yendo a un lugar que no es tuyo donde tú no puedes ser ni la ama de casa ni el jefe de familia porque son dependientes de así que cuando uno quiere convivir o quiere tener una relación futura de matrimonio uno tiene que planificar su vida y no depender de terceros ah no que mi mamá metió el techo para que yo construya mi departamento que no sé qué que no sé cuántos cuando la pareja se pelea se desarma ¿ah? lo que gastaron sea el hombre o sea la mujer se fue todo al agua porque nunca fue tuyo nunca fue tuyo invadiste un espacio que nunca fue tuyo así que piensa en lo que les estoy diciendo ahora también voy a tocar el tema de los objetivos compartidos porque nosotros tenemos que tener un objetivo que vamos a compartir con la pareja que es lo que yo quiero hacer en el futuro recuerden que el matrimonio y la convivencia es una empresa a futuro de crecimiento no de decrecimiento decrecimiento ok y el séptimo paso es tener la doble visión uno tiene que mirar por el mismo rumbo que mira el otro no voy a ir yo caminando por la vida a que yo voy a hacer esto aquello no sé qué no sé cuántos ¿no? y el otro está pensando otra vida otro rumbo y no es así muchas parejas han tomado decisiones equívocas no han querido arriesgarse ni romperse el lomo como se dice aquí en Perú vulgarmente luchar juntos salir adelante no uno o la mujer o el hombre ha comprado su pasaje con la idea equívoca ¿no? de que me voy a juntar plata para apoyar a mi familia entonces esa familia se disuelve se disuelve si se va el hombre obviamente no va a ir a rezar el padre nuestro no más que a trabajar no, no, no porque el ser humano necesita compañía entonces la mujer o el hombre que tiene una venda en los ojos que se la saque porque tanto el hombre como la mujer necesita una compañía una compañía para ir a tomar un café para ir a almorzar para ir a pasear para que te digan que guapo que estás que linda se te ve hoy día ¿no? entonces cuando pasan los años ¿no? la mujer si se quedó en Perú o en su casa ¿no? esto obviamente está en espera en espera del marido que nunca llega o viceversa el marido se queda con los hijos en su país y la mujer se manda a mudar ¿no? y el hombre está en espera espera entonces ese matrimonio esa esa ese hogar se vuelve disfuncional esos niños crecen crecen sin la sin la imagen paterna sin la imagen materna cuando hay actuaciones por el día del padre no está el padre cuando hay actuaciones por el día de la madre no está la madre navidad la cena con la familia porque mucha gente también equivocamente ¿no? celebran la navidad a las doce de la noche se van a la casa de la mamá esa noche es un pleito esa noche es un pleito no porque yo esta navidad tengo que pasarla con mi mamá con mi papá y el otro salta así pero yo también que no sé qué entonces se pelean y cada uno se separa ¿no? y se va cada uno con su familia muchas veces dividen a un hijo se lo lleva uno el otro hijo se lo lleva el otro o sea que navidad que navidad no señores ya ustedes formaron un nuevo hogar un nuevo hogar y uno pasa la navidad de las doce de la noche en su casa preparando su cena un pollo arroz con huevo lo que sea pero y los esposos en su nuevo hogar la navidad para ir a saludar a la familia es el 25 entonces ahí se ponen de acuerdo tanto el hombre como la mujer ¿no? que deciden ir a tomar desayuno con la familia de él o ir a almorzar con la familia de ella o sea ahí tienen que ponerse de acuerdo entonces toman desayuno con una familia y almorzan con la otra familia llevando obviamente sus regalitos para la mamá para el papá para los hermanos porque todo el mundo se debe juntar el 25 no el 24 en la madrugada entonces si ustedes comienzan a analizar todo lo que les estoy diciendo me darán la razón que las cosas son así y que las hemos enfocado muy mal pésimamente mal entonces navidad día de la madre día del padre son pleitos son pleitos que tienen que decidir los hijos con la mujer y el esposo se van a tomar desayuno día del padre el día de la madre con una familia y almuerzan con la otra familia tienen que ir poniéndose de acuerdo y que los hijos vean ese ejemplo yo personalmente vi ese gran ejemplo en mi casa y yo lo he traído a mi hogar y ese es el consejo que yo les puedo dar para que ustedes puedan ser felices vamos a ver qué mensajes nos dan hoy día los arcángeles que quiero que que vean no vamos a ver qué mensajes nos dan los arcángeles hoy día ayer nos dieron del amor del romanticismo y quiero que que vean para ver qué mensaje nos manda hoy día para cada uno de ustedes para cada uno para ver qué es lo que los arcángeles nos aconsejan y nos dicen para continuar con nuestra vida ustedes han visto que yo he barajado y he sacado la carta y nuevamente sale el romanticismo y no es que lo he separado simplemente los arcángeles siguen diciendo que ustedes son dueños del amor del romanticismo que conserven a su pareja si vale la pena conservenla luchen por su amor es muy importante es muy triste quedarse solo no se queden solo no se queden solo los años pasan y uno necesita un compañero una compañera que nos alcance un vaso de agua que podamos salir a dar una vuelta al parque comer un helado es muy muy importante muy importante que ustedes si tienen su pareja o ya van están viendo por ahí quien puede ser traten de enfocar su vida en eso es muy importante no es bueno quedarse solo es triste estar solo no tener con quien conversar con quien compartir con quien viajar a quien decirle lo que te duele y lo que no te duele mañana los espero a las 7 de la noche y espero que voy a leer un mensaje de las de las de las hadas a ver que nos dicen a ver vamos a ver que nos dicen estos son los mensajes de las hadas y tienen cualquier cantidad de mensajes como les enseñan antes las cartas y sacamos una y volvió a salir del romance veamos que que mensaje nos mandan las hadas para esta conferencia del amor que es importantísima muy importante para que ustedes salgan adelante con la pareja es muy muy importante yo mañana les voy a contar una anécdota una experiencia propia que he vivido para que ustedes puedan entender un poco más veamos dice el hada de la plenitud bate sus alas para llenar tu alma y hacer desaparecer los huecos y los vacíos que se hayan podido asentar hasta el día de hoy en tu vida escuchen ella ella te dará la parte que te falta para que esa falta no para que no le parta la vida ni te amar que la existencia queridos hay hay veces que en el vacío total en la ausencia de la vanidad y del ser se encuentra la verdadera plenitud porque solo entonces no quedan huecos ni vacíos ni grande ni pequeño que se ansien llenar de una o de otra manera a menudo tienen más hambre quien más ha comido porque no se sacia con nada ¿están entendiendo? que importante esa el Hada de la plenitud les ha mandado este mensaje hermoso lo voy a volver a leer el Hada de la plenitud bate sus alas para llenar tu alma y hacer desaparecer esos huecos y los vacíos que se hayan podido asentar hasta el día de hoy en tu vida ella te hará la perdón ella te dará la parte que te falta para que esa falta no te parta la vida ni te amargue la existencia queridos hay veces que en el vacío total en la ausencia de la vanidad y del ser se encuentra la verdadera plenitud porque sólo entonces no quedan huecos ni vacíos ni grande ni pequeño que se ansíen llenar de una o de otra manera a menudo tiene más hambre quien ha comido porque no se ha saciado con nada este es el mensaje de las hadas que les manda y bueno les deseo lo mejor cuídense mucho mantengan su distancia amense aprendan a amarse cada día y mañana los espero para darles las siete reglas para que ustedes piensen y lo tomen en cuenta es muy importante suscríbanse en mi canal de youtube hagan un clic dejen sus comentarios en esta pequeña conferencia que les he dado si desean sacar una cita para atenderlos por videocámara por whatsapp encantadísima doy terapias de de pareja y de lo que ustedes deseen pregúntenme yo encantadísima de contestarles y bendiciones desde aquí marisa costa lima perú la bruja de cachiche los amo mil bendiciones que la virgen los colme los colme los colme de bendiciones con su manto y nos proteja de todo mal y de toda de toda enfermedad los amo mucho y mañana nos vemos a las siete de la noche cuídense que la virgen que la virgen que la virgen de la noche Gracias.